Nos encontramos sobre la avenida García Salinas, en donde hace algunos días se encontraba un gran agujero, una gran zanja, justo a un lado de la vialidad. Las autoridades tomaron cartas al respecto después de las denuncias ciudadanas hechas en este espacio. Vamos a ver y escuchar el siguiente reporte. No, pues sí, está muy bien que ya taparon ahí para todo, tan solo para los carros y para uno y los niños, ¿verdad? Está muy bien ya porque ya el tráfico se disminuyó menos, entonces yo, pues un atento aviso para todos los ciudadanos que pues le echen ganas a cuidar las calles, las carreteras, pues es una vía que todo mundo, pues andamos en ella. Pues que estuvo muy bien para que ya taparan ese bache que estaba tan grande. Continuamos dándole seguimiento a sus denuncias ciudadanas. Recuerde que usted es parte esencial de este espacio. Comuníquese 688-1546 y en nuestras redes sociales búsquenos como Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Con imágenes de Jorge Torres, continuamos con más. Regresamos al foro.